La colitis nerviosa, también conocida como síndrome del intestino irritable o colon irritable, se ha convertido en una dolencia muy común en la población, que afecta sobre todo a las mujeres. La colitis nerviosa es la inflamación de la mucosa del colon, provocando diarrea, distensión abdominal, heces con sangre y dolor abdominal intenso, acompañados con periodos que oscilan entre el estreñimiento y la diarrea. Las causas varían de acuerdo al estilo de vida de cada persona, pero la más común es el desequilibrio emocional como el estrés, los cambios emocionales constantes y los malos hábitos. Es un malestar que puede llegar a ser incapacitante, ya que quienes lo padecen sienten constante hinchazón, gases y fatiga, afectando de forma considerable la calidad de vida de la persona. Existen algunos remedios caseros que pueden ser útiles para calmar los síntomas y mejorar la calidad de vida cuando se tiene este problema. Estos no reemplazan el tratamiento médico, pero si pueden ser un excelente complemento. A continuación los detallamos. 5 Remedios caseros para la colitis nerviosa Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos. Y recuerda darle like a este video. Primero El consumo de semillas de lino o linaza ayuda a calmar los síntomas del síndrome del intestino irritable, debido a que es una fuente abundante de fibra dietética. Nutriente esencial para tratar la colitis nerviosa Para preparar este remedio vamos a necesitar una cucharada de semillas de lino y un vaso con agua, solo se debe echar las semillas de lino en el agua y llevarlo a ebullición. Cuando veas que el agua adquiere una consistencia espesa y gomosa, ya estará listo nuestro tratamiento natural para la colitis nerviosa, bébelo siempre en ayunas a lo largo de una semana. Segundo Otro remedio muy efectivo para tratar la colitis nerviosa es la infusión que se hace mezclando una cucharada de mejorana, una de tomillo y una de toronjil. Se vierte la mezcla en una taza de agua que esté hirviendo, se tapa y se deja en reposo por 10 minutos. Pasado este tiempo se cuela y se toma una taza dos veces al día. Tercero La preparación de este sencillo remedio con papaya, miel y salvado de trigo es ideal para calmar las molestias causadas por la colitis nerviosa. Su gran aporte de enzimas facilita la digestión y disminuye el exceso de inflamación. Tan solo debemos cortar dos rodajas de papaya en cubos y mezclarle una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de miel. Se recomienda consumirla despacio acompañada con un vaso con agua. No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Cuarto La raíz de regaliz, al actuar como antiinflamatorio y analgésico, calma el dolor abdominal y la inflamación del aparato digestivo. Para preparar este remedio para la colitis nerviosa, solo vamos a colocar a hervir un vaso con agua y le agregamos 2 cucharadas de regaliz. Dejamos en el fuego por 5 minutos, bajamos y una vez que se haya reposado lo suficiente, lo filtramos y tomamos una taza al día por una semana continua. Quinto La infusión de manzanilla es un gran remedio para aliviar la colitis ya que tiene una importante acción antiinflamatoria que ayuda a disminuir la inflamación del colon. Solo debemos servir una taza de agua, agregarle 2 cucharadas de flores de manzanilla. Dejar reposar 10 minutos, colamos y ya podremos tomar 3 tazas al día, preferiblemente tibia. Recomendaciones Es importante entender que la colitis nerviosa no es una enfermedad que se origina por alguna bacteria, virus o ataque de otro organismo, por ello no existe como tal un remedio que ayude a desaparecer este padecimiento al instante. Se trata de un proceso en el cual se vaya aliviando el dolor y los síntomas. Para prevenir o evitar la colitis nerviosa es muy importante que cuides tu alimentación y estés alejada de un ambiente de estrés, evita alimentos irritantes como condimentos con picantes, muchas grasas, refrescos o bebidas carbonatadas, verduras y leguminosas que producen muchos gases como el brócoli, calabacitas, papas, frijol y habas. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos, gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad.